Aquí la pregunta es saber si es posible comer cualquier cosa sin subir de peso. Y la idea es que si es una técnica que puedes empezar a implementar desde el día de hoy. Obviamente eso tiene que ser parte de todo un proceso en donde amas, respetas y nutres tu cuerpo. Pero si tu tuviera que dar un consejo el día de hoy sería este. Bájale al ritmo mientras comes. Generalmente comemos demasiado rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando comes rápido? Tu cerebro no distingue entre un estrés real y un estrés imaginario. Reacción igual. Tu cerebro piensa que te está persiguiendo el león en la selva. Y lo que hace cuando tu cuerpo está estresado, como cuando comes rápido, es que se apaga tu sistema digestivo, se desregulan tus hormonas del apetito y empiezas a producir ciertas hormonas que son famosamente conocidas como las hormonas que almacenan grasa. Por lo tanto, cada vez que tu comes rápido, no estás recibiendo todo el placer de tus alimentos y aparte estás programando a tu cuerpo para engordar. Así que ya sabes, si quieres comer cualquier cosa sin afectar tu peso, aprende a comer despacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!